El gobierno busca liquidez, por supuesto, y en este sentido un nuevo decreto busca que los exportadores liquiden antes sus divisas. ¿Con qué incentivo? Bueno, solamente podrán cobrar los reintegros una vez que efectivamente ingresen las divisas al mercado financiero local. Así el gobierno busca establecer a través de este decreto que los estímulos a las exportaciones se produzcan luego de que las empresas ingresen las divisas al mercado financiero local. Y esta medida tiene su razón de ser porque la liquidación de dólares del campo es la menor en los últimos tres años. Durante agosto las empresas liquidaron 2.266 millones de dólares, mientras que el monto ingresado desde comienzos del año asciende a 15.238, muy por debajo respecto de otras campañas. Bueno, los primeros ocho meses del año la liquidación de agrodólares fue la menor de los últimos tres años, lo confirman los datos que se dio a conocer en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, entidades que cuentan por el 41% de las exportaciones argentinas. El dato resulta relevante en momentos donde el dólar sufre presiones alcistas en el mercado cambiario y el gobierno dispuso en las últimas horas que el pago de los reintegros a la exportación estará sujeto a que las empresas hayan previamente ingresado al país y o negociado en el mercado de cambios las correspondientes divisas. Bueno, decíamos que para este año la liquidación asciende a 15.238 millones de dólares, mientras que para el mismo periodo del año anterior la liquidación fue de 15.874, estamos hablando de un monto muy por debajo respecto del anterior periodo. Los números se desprenden del Observatorio de Economía Política, del Centro Cultural de la Cooperación. Los analistas sostienen que debería ser mayor la liquidación, sobre todo si se atiende a los volúmenes de cosecha de este año, que según las proyecciones superaría 147 millones de toneladas, o sea 35 millones de toneladas más que en el ciclo previo que estuvo afectado por la sequía. En este sentido, el gobierno busca que los exportadores, las exportadoras, cobren sus beneficios una vez que hayan ingresado las divisas al país, porque vemos que, bueno, en esta línea el ingreso de divisas ha sido el menor en los últimos tres años, es una situación que preocupa. Pero claro, porque además había muchísima expectativa en esta liquidez de los agrodólares, como se lo mencionaban, para poder justamente contar con ese dinero, algo que evidentemente no ha sucedido, no se han liquidado todas las divisas que se pensaban desde el sector.